El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el reconocimiento a la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones por la presidencia de la República proyectan certidumbre hacia el exterior y hacia los mexicanos. El candidato ganador Andrés Manuel López Obrador señaló que su encuentro con el sector empresarial fue de cordialidad y de coordinación y se caracterizó por la confianza mutua para trabajar de manera conjunta en la transformación del país. El presidente iraní Hassan Rouhani afirmó que el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear, alcanzado en 2015 con las potencias mundiales, es ilegal y afectará a todos. El director general del Grupo Financiero Interacciones, Carlos Rojo, confirmó que la fusión de las instituciones financieras Banorte e Interacciones se concretará el 13 de julio y se estima recorte de personal. La delegación mexicana que acudirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 fue abanderada por el presidente del país, Enrique Peña Nieto. El primogénito de la cantante estadounidense Tina Turner, Craig Raymond Turner, fue hallado muerto en la casa ubicada en Studio City, cerca de Los Ángeles, en lo que las autoridades policíacas han señalado como un suicidio. A partir del 7 de julio se presentará en el Museo del Estanquillo la exposición Queremos tanto a Ríos, la cual ofrece un total de 236 obras, de las cuales cerca de 100 nunca antes han sido vistas por el público. Notimex, comunicación global.